que tiene alrededor de 42 años, dice que aquí para Sal el Sol en exclusiva que no tiene miedo a esta crisis que les da a algunas personas a los 40 años o 42 y que con el tiempo ha podido madurar gracias a sus hijos y ahora es una mamá de tiempo completo. Vean. Vamos a ver. Próximamente, Angélica Vale cumplirá un año más de vida y reveló en exclusiva para Sal el Sol que a su edad no sufrió la clásica crisis de los 40. Ay, a mí no me entró ninguna crisis, a mí me entró una liberación. Ay, sí, a mí me entró un... Pues no es como que me vale gorro el mundo, no, pero es que ya no estoy tan asustada de decirles cosas o ya no estoy tan preocupada de lo que vayan a pensar de mí o de lo que vayan a decir de mí o ay, que está gorda, que está flaca, que si tiene trabajo, que si no, que si los hijos, que si el marido... Ay... Que si el divorcio. Que si el divorcio, sí. Ya me vale tanto. O sea, si antes me valía, ahora verdaderamente, bueno, ¿qué te puedo yo decir? Y eso es una liberación padrísima. La hija de Angélica María comentó que la madurez le ha dado más seguridad al paso de los años. Entonces agarras como una seguridad y como un rollo muy padre. No sé, a mí me pasó eso exactamente cuando cumplí los 40, como, ahora sí, porque soy mujer. No, pero sí me entró una seguridad muy padre y la estoy disfrutando. Me siento como en plenitud. Creo que tiene también muchísimo que ver lo que estoy viviendo con mi familia, que tengo además una pareja que me apoya en mi carrera. O sea, creo que todo tiene mucho que ver, pero sí me siento totalmente en plenitud y feliz. Vivan los 40. Estoy feliz de la vida. Hasta la fecha, la talentosa actriz sigue sufriendo por el cambio hormonal que tuvo tras el nacimiento de su segundo hijo y que la hizo aumentar esos kilitos de más. Es una cosa que no se sale de un día para otro. Parece que ahorita mi metabolismo se aceleró. Parece que está reaccionando. Estoy con un endocrinólogo hace cuatro años que nació Daniel. Porque aparte no nos dicen a las mujeres embarazadas, nunca nos dicen ve con un endocrinólogo después porque las hormonas se te pueden quedar locas. Al final, confesó que lo más maravilloso es que haya escogido a su esposo como compañero de vida, pues de él ha recibido un apoyo incondicional. Entonces ha sido como de los dos lados entendernos y apoyarnos, pero te digo, es básica la comunicación. Cuando de verdad amas a alguien, puedes darle la libertad de que sea él, ¿no? No lo quieres tener al lado, no quieres que cambie, no quieres que sea otra persona. Entonces yo entiendo que mi marido es un workaholic y él entiende que yo también soy un poco workaholic y en eso nos apoyamos muchísimo y eso la verdad es que sí se lo agradezco a Diosito que me lo haya puesto en el camino y se lo agradezco a él todos los días, cada vez que pueda. Soy Omar Arqueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Pues tiene razón, ¿no? Nada mejor que vivir en libertad, que no vivir preocupado por el que dirán, porque a veces uno no hace ciertas cosas porque hay que van a decir y qué opinarán los demás y qué barbaridad. Bueno, hay que hacer lo que uno cree que está bien, no, pero no puedes vivir preocupado de la opinión del otro. Exactamente, se le ve feliz, se le ve contenta en su canal de videos, está ahí compartiendo recetas de comida mexicana con su esposo, entonces está feliz, ahorita descansando después de hacer un proyecto aquí en México, disfrutando a sus chamacos y de repente viene a hacer la obra aquí en México, ¿verdad? La de mentiras, que le va muy bien. Mentiras al musical. ¿Qué crees, Anita? Te cuento que tuvimos la oportunidad. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.